Maestro, maestro. 24 horas de paciencia, nada más. No, no, 24 no, ya son las 13 y cuarto, acá 13 y 20. En 48 horas se va a saber. Pero, pero en 48 horas se va a saber si Cavani puede jugar. Pero el partido es mañana, maestro. Se lesionó. Se lesionó. Se lesionó. Pero hoy también, de nuevo. No, maestro, no me cargues. ¿Cómo jode el maestro? El maestro no toma el pelo, ¿qué pasa? 24 horas de paciencia, no. 24 horas de paciencia a esta hora de la tarde. Mañana, ojalá estemos eufóricos. ¿Qué pasó, maestro? Se van a disculpar. ¿Cómo la está pasando en Rusia, maestro? ¿La está pasando bien? ¿Se está divirtiendo? A trabajar. Ah, bien. ¿Lo vio a Rodrigo Romano ahí en Rusia? Se lesionó. ¿Se lesionó también? Sí. Pará. Romano, ¿te lesionaste? Un poquito, sí. Sí, ¿qué te lastimaste, Romano? Las cuerdas vocales de tanto gritar por Uruguay. Muy bien. A ver, momento, momento. ¿A trabajar? Maestro. A trabajar. Maestro, Rodrigo Romano se lesionó las cuerdas vocales de tanto gritar los goles. Se va para su casa. ¿Se va para su casa? ¿Lo echan? Sí, sí. Rodrigo, ¿escuchaste al maestro? Dice que te vuelva para tu casa. Sí, escuché, me está rajando, me está sacando el Mundial. Sepan disculpar. ¿Cómo sepan disculpar? Maestro, ¿cómo va a ir evolucionando Rodrigo Romano de las cuerdas vocales a medida que van pasando los minutos? 24 horas de paciencia, nada más. Necesitamos, Rodrigo, 24 horas de paciencia también contigo. Te diría que menos, 19 ya, ¿no? Sí, 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 avísale al maestro. No sé a qué hora va a ir al estadio. Rodrigo, por Dios, ¿qué hacemos mañana a las 11 de la mañana? Y mañana a las 11 de la mañana vamos a tener que tener, me parece, 120 minutos de paciencia. Sí, tenés razón, es la frase de mañana del maestro. Sí, sí. De paciencia, no, yo espero que no tanto, espero que no sean 120. No, ojalá que se pueda ganar en los 90, Peti, pero yo veo un partido largo mañana. Veo un partido de 120 con penales. Por eso se imagina cómo voy a quedar después de eso, pero bueno, está. ¿Estamos preparados los uruguayos mentalmente, anímicamente y físicamente y cardiológicamente para ver a la selección tirando penales y definiendo el Mundial por penales? Mirá, yo me hice un electro antes de venir y me dio perfecto, así que banco penales y banco lo que venga. Sí, 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 esto es increíble. Mañana lo ves como un partido cerrado, pocos goles a cuidarse, ¿no? Los dos. Sí, sí, cerradísimo, cerradísimo porque aparte me parece que Tavares va a intentar anular las bondades de un equipo que es muy bueno en ataque, muy pero muy bueno. Y creo que vamos a construir el partido, por lo menos lo va a intentar controlar desde la defensa hacia el ataque y más que te va a faltar un jugador clave como Cavani. La diferencia entre Cavani y Stuani son tres letras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué? ¿Cómo tres letras? Si tiene las mismas. No, Cav y Stu. Bien, bien. Cav y Stu terminan los dos en Ani. ¿Será una señal? Sí. Sí. Ah, puede ser una señal, puede ser una señal perfectamente. ¿No le tenés fe mañana para que te haga un gol de cabeza, Estuani? Estuani, yo le tengo fe a la selección, no sé si a Estuani metiendo goles, pero sí sorprendiendo. Mirá, que va a dejar el alma, que va a dejar la piel en la cancha, no tengo ninguna duda, porque este es un grupo que está sumamente compenetrado. Y juegue quien juegue, obviamente que hay titulares y suplentes, ¿no? Sí, claro. Como en todo equipo del mundo. Y creo que mañana aflora un poquito la rebeldía al no tener a uno de las insignias de ataque. Yo creo que va a haber más prodigación, más entrega, y ese tipo de cosas que nos afloran solamente a los uruguayos ante la adversidad, porque claramente, vaya de jodas y ese tipo de cosas, es una adversidad no tener a una pieza tan importante como es Cav y Stu en la selección nacional. Bueno, mañana hay que poner un poquito más, y no solo de huevos, sino de otra cosa, ¿no? Bueno, la inteligencia también está en cómo planteamos el partido, en cómo los jugadores también van a estar preparados para enfrentarse en la selección más difícil que nos tocó o que nos toca enfrentar, porque Portugal también quizás tenga otro tipo de fuerza, otro tipo de estrategia, pero ¿capaz que hasta Portugal es más que Francia o Francia es más que Portugal? No, mirá, yo te lo defino de esta manera. Portugal es un buen equipo con una mega estrella, como es Cristiano. Sí. Francia es un gran equipo. Sin un jugador rutilante, sin una estrella así que vos digas, a este le tenemos que poner una marca personal, con este tenemos que tener cuidado. No, acá tenés que tener cuidado con el equipo. Dos buenos centrales, dos buenos zagueros, uno del Real Madrid, otro del Barcelona, dos tipos que suben mucho por la banda, como Pavard a la derecha y a la izquierda Lucas Hernández, un jugador como Pogba, elegante para jugar, para desplazarse en el campo, y después tiene un chico de 19 años, que se llama Kylian Mbappé, que si le das la pelota para que corra, te acalambra, y un gran número 9 como el Ibió Sirú. Por eso te digo, Pepi, que mañana hay que hacer un partido inteligente, cerrado, cortando circuitos, no dejando progresar, y fundamentalmente no dejando que corran la cancha como lo dejó Correa Argentina, porque Argentina le salió a jugar de igual a igual, y bueno, terminó pagando carísimo eso, y quedando eliminado de la Copa del Mundo, va a decir que perdió por un gol 4-3, ¿no? Creo que es tu momento, perdón, creo que es tu momento, Rodrigo, para decirle a todo el mundo que que arbitre pitana nos importa 3 pitos. ¿O no? Que arbitre pitana nos importa 3 pitos. Sí, porque eso fue lo que quiso decir el maestro, ¿no? Bueno, igual dejó la plancha de costado con el tema de que nunca ganamos con él, ¿no? Sí, sí, la dejó, la dejó como ahí, ¿no? Porque le hicieron, claro, claro, le hicieron la pregunta, y él contestó bien, yo hubiera contestado igual, ¿por qué no me preguntaron en los 4 partidos anteriores de poner el árbitro? Me preguntan ahora porque es, porque es sudamericano, igual te digo que viene con las mejores calificaciones en la Copa del Mundo, él y el iraní Pagani, que por lo que se dice acá, es el gran candidato para dirigir la final del domingo 15. ¡Walter! Si yo hubiera estado en el com... ¿Quién? ¿Walter Pagani? No, ese es el Papa Pagani, ese es Alireza. Jugaba en Atena, pero ¿y en Bohemia? Jugaba en Atena, mucho tiempo, Atena, Bohemia, sí, sí, es verdad. No, pero no tiene nada que ver con este. Ah, pensé que... No, el Papa era del Barrio Sur, este es de Irán. Claro, el Papa Pagani era del Barrio Sur, que yo también soy del Barrio Sur. ¡Barramba! ¿Vos también? Claro, toda mi vida viví en el Barrio Sur. No, te hacía de otra zona. No, eran todos de color y un judío. Y un coloradito. Y un coloradito. Rodrigo, hay mucha gente... ¿Sigue llegando gente? ¿Siguen llegando hinchas? Infernal. ¿Sí? Infernal. Sí, sí. Hoy, mirá, hoy tuve una hora para poder caminar por el centro colonial de Nishni, que es realmente una belleza, con unas iglesias y unos catedrales con un color que no se puede creer, y la zona del Kremlin también. Y estaba plagado Uruguayo. Como estar caminando por 18 de julio para venir a Italia por 8 de octubre, un día de un partido de Uruguay. La verdad, es impresionante la energía que tiene la gente, lo que ha gastado para venir a la Copa del Mundo. Muchos que están desde el primer día, desde que se le ganó a Egipto el pasado 15 de junio, fíjate que estamos a 5 de julio, 20 días acá, que no es barato, no es barato para nosotros, en torno a solventarlo. Sin barato el costo de vida, si te pones en comparación con lo que sale la comida en nuestro país, o lo que sale el transporte, ese tipo de cosas, la verdad que la diferencia es abismal. Por ejemplo, un litro de nafta sale 24 pesos. 24 pesos un litro de nafta. Pero, ¿y se puede traer nafta a Rusia? Y bueno, yo estoy intentando con el consulado, pero me parece que no me van a dejar. Ah, pero yo creo que para la selección podría traficar este combustible, ¿eh? No, esa es una buena idea, poder hablar con Wilmar Valdés, ¿no? Claro, vamos a llamar a Valdés. O sea, si llevan un montón... ¿Quién no va a parar? Si aparece con bidones Valdés en el aeropuerto, ¿quién no va a parar? ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién le va a decir algo a Suárez si aparece con 5 o 6 bidones de nafta? Nadie. Aparte, venimos con la Copa del Mundo, adelante. Y mirá si te van a revisar un bidón. Claro. Es el momento, 24... Quedan absolutamente enseguecido con la Copa del Mundo. 24 pesos al litro de nafta en Rusia. Sí. 24 pesos el litro de nafta. Un litro de leche en botella, como en las viejas épocas, acá se vende en botella. Sí. 9 pesos. 9 pesos. Uruguay. Esto es maravilloso. Por eso la gente está ahí. Es más barato vivir en Rusia. No, y la comida, por ejemplo. Si salís a cenar a un lugar normal, ni de mucho glamour, ni... Ahí está. Normal. Normal. Dale. Ahí está. Un lugar normal y te diría que te sale con entrada, plato principal, postre y bebida, unos 280 pesos el uruguay. Pero... ¡Vámonos a Rusia! Hay que hacer la gran Arizmendi. No, ¿te acuerdas? Vayámonos a vivir a Rusia, no a la URSS, pero a Rusia, en definitiva. Vengan todos, vengan todos. Tenían razón los comunistas, ¿te das cuenta? Sí, al final tenía razón. Tenían razón los comunistas. Rodrigo, mañana Cavani va al banco. A depositar, digo, porque no va a tener... Me parece que no, va a estar cerrado. ¿En serio crees que no va al banco? No, yo creo que no va. Yo creo que no va. Es más, yo creo que lo de hoy, yo lo leo lo de hoy, con las imágenes que se vieron y lo que pudimos observar de él, trotando como el principio de la rehabilitación. Claro. No te olvides que una lesión de un gemelo, más allá de que no está roto, por lo que arrojó el estudio que se le hizo, un gemelo tarda en recuperarse mínimo entre ocho y diez días. Hoy es el quinto día. Sí, vamos a prepararlo entonces. Hubo tres con dolor, tres con dolor. Recién se le terminó de vivir el dolor anoche. Claro. Qué tema, ¿eh? Bueno, yo creo que las cosas pasan por algo. Hay mucha efervescencia, yo creo que hay mucha efervescencia y muchas ganas de que él esté... No lo van a existir y no lo van a poner si llega a tener el mínimo riesgo. La sanidad de Uruguay es una sanidad muy seria, muy seria, encabezada por el doctor Alberto Pan y no lo van a poner para que se rompa. Yo no tengo ninguna duda. Brillante. Hoy hablé con Richard López. ¿Qué? Con nuestro amigo Richard López. Gracias. ¿Eh? Un cra de verdad. Un cra de verdad. Un cra de verdad. Mandale un abrazo de parte mía, por favor, quinesiólogo de la selección uruguaya. Un tipazo, aparte. Bueno, Rodrigo... ¿Qué te dijo? Me dijo... Me dijo que estaba Cabani entrenando. No voy a decir lo que me dijo. Claro, exactamente. No te puedo decir otra cosa porque se dio todo. Claro, todo el mundo lo vio. Rodrigo, mañana entonces el relato de siempre para la televisión. Sí, señor. Mañana con todo. A full. Bien. ¿Llevas el caramelo de miel, tecito? ¿Qué llevas? Tengo una farmacia entera en la mochila. Claro. Es que no es fácil, es que no es fácil, ¿eh? Con la... Igual empieza el partido y me pasa siempre. Empieza el partido y empiezo a gritar entre que se escucha poco porque en los auriculares entra todo el volumen del ambiente y yo me pongo... Ya, ya, viste, es una locura que toma mi garganta, termina el partido, no puedo ni hablar. Pero por suerte tengo una buena regeneración de las cuerdas vocales y te diría que en 24, 48 horas ya tengo el mismo tono de voz. Si te dan a elegir una o la otra, Rodrigo Romano, ¿qué preferís? Uruguay campeón mundial o ser feliz toda la vida con el amor de tu vida. ¿Qué? No te estoy escuchando bien, ¿eh? No. Es una cosa de locos. La gente manda cualquier cosa. Se está cortando. Se está cortando. Se está cortando. Este mensaje dice por favor, no traigan la copa, manden los barriles. Claro. Mánden los barriles. Claro. Mánden los barriles. La puta que lo parió. Ese es el cántico de Uruguay mañana. Claro. Mánden barriles, tanques de nasta sobran. Sería así. Los argentinos gritaban baja el dólar. Nosotros tenemos manda barriles. Claro, esto es una loca. Cosa de locos. Rodrigo Romano. ¿Qué? Le habla al todo el Uruguay y tranquiliza a los tres millones de habitantes. Adelante. Bueno, yo no voy a hacer que la nafta baje, obviamente, pero mañana yo prometo que la selección va a dejar absolutamente todo en la cancha y tenemos que estar con el tanque de reserva para salir adelante y lo van a hacer. Vamos todavía. Y para terminar, Rodrigo, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. ¿Qué es eso? Uy, me falló, me falló, Rodrigo. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. ¿Qué viene? Ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra. mío. Te mando un abrazo. Vamos, Rodrigo, ojalá mañana sepamos y cumplir todos, todos. Ojalá, ojalá, Peti. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande. Arriba con todo mañana. Mirá, mirá, voy a hacer la gran Tavares. Mirá lo que te digo. Te esperamos el 16 de julio. El 16 de julio no voy a llegar, voy a llegar el 17 y con la copa. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos todavía! Rodrigo Romano, nuestra cábala. ¡Ay! ¡No doy más! Tengo la sensación de que con una cábala sola no alcanza para mañana. Pero bueno, hay que remar.